Fue la semana pasada que se dijo que Luduica Paleta estaba embarazada, sin embargo no se sabían más detalles al respecto, ahora el sitio experto en política, cuna de grillos, de Beto Tavira, confirma, que la actriz tiene alrededor de 5 meses de embarazo. Por lo que su bebé nacerá a finales del verano. Informan que la pareja estaría viendo los resultados de un tratamiento de fertilización al que se sometieron hace algunos meses para tener un bebé. Y gracias a dicho tratamiento, no tendrá uno sino, dos. Las especulaciones cobraron fuerza con una foto publicada en las redes sociales, que publicó una fan en la que se ve la actriz Luduica Paleta con el vientre abultado. Será el 20 de abril cuando la actriz y Emiliano Salinas cumplan 4 años de casados y parece que lo celebrarán de la mejor manera. Aunque es verdad que ella ya es mamá de Nicolás, fruto de su matrimonio con Plutarco Asa, fue hace casi 18 años, por lo que no dudamos que sea una nueva experiencia para ella, y obvio para Emiliano, pues él será papá primerizo. El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari se convertiría en abuelo por otro de sus hijos, ya que Cecilia Salinas fue la primera en otorgarle este título familiar. Por el contrario, su hijo Emiliano Salinas, no ha tenido aún la oportunidad de tener hijos. A pesar de que el portal Cuna de Grillos confirma el embarazo, ni Luduica ni Emiliano han hecho oficial la noticia. Pero tampoco la han desmentido. De ser cierto, a cuatro años de casados el amor de Luduica Paleta y Emiliano Salinas, florecerá con su primer hijo en matrimonio. Cabe mencionar que, la también hermana de Dominica Paleta, ha triunfado varias veces en la pantalla chica, con telenovelas como María la del barrio, amigas y rivales y palabra de mujer. Suscríbete para más vídeos.